Este señor se llama corruptón, pues esto representa lo malo del país, lo que está robándose los sueños de la gente, sobre todo de los niños, lo que está impidiendo el desarrollo. Nosotros solo somos incapaces de ganar esta batalla, pero es la suma de toda la ciudadanía, es la suma de todas las voluntades. Esta campaña de todos tenemos que ver, tiene ese doble significado, primero el involucramiento de todos y cada uno en la campaña, como la necesidad de multiplicar la transparencia, los ojos y el rechazo a la corrupción. Las cuerdas significan lo que sostiene la corrupción y por eso lo que vamos a tratar de hacer es romper esas cuerdas, ojalarlas y derivar a corruptón. Dos, uno. Acuérdense, con la Procuraduría todos tenemos que ver.